La Navidad es la época para dar y recibir, para estar juntos, para ganar más. Multiplaza te da el mejor regalo, el nuevo Lexus NX. Por cada 50 balboas en compras, recibes un cupón para participar de la gran tómbola. Al pagar con tu tarjeta City Multiplaza, recibes 8 cupones. Con otras tarjetas City, recibes 5 cupones. Y al comprar celulares Samsung Galaxy, recibes 3 cupones. Multiplaza, todo lo que quieras. Patrocinan Playa Blanca, Samsung Galaxy, Ricardo Pérez y City. Patrocinan Playa Blanca, Samsung Galaxy, Google Play, Google Play, Google Play, Google Play, Google Play, Google Play.